que tal amigos de music in black y aquí un nuevo video para este subcanal esta vez les traigo un unpacking de la concreto records como ya les había mencionado hace un par de videos este paquete me lo enviaron por primera vez a través de algo que se llama correo no registrado que pues más que nada es es un paquete que lo envían sin guía o número de rastreo y pues bueno esto deriva en que en que pues yo como que fui el que quien prácticamente compró el servicio de mensajería pues no tengo como rastrearlo no sé en dónde se encuentra y pues bueno entre otras cosas no pero lo extraño aquí es que estos números de guía parece que no son sólo para nosotros como consumidores rastrear los paquetes sino que también parece ser en el único medio por el que la gente en correos de méxico pues puede rastrear también un poquito pero pues bueno al fin me llevo pasó más de un mes pero pero pues bueno no al fin está en mis manos y pues bueno como pueden ver es un poco más grande de los paquetes que suelo recibir y pues bueno esto es porque se trata de dos paquetes de cd y camiseta de dos bandas mexicanas muy distintas entre sí pero que están haciendo un trabajo excelente cada quien en su género y pues bueno voy a proceder a abrirlo se trata de dos óperas primas de estas bandas y pues bueno vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale bueno estos folletos son un poco diferentes a los que suelen enviar se ven muy interesantes bueno aquí está un póster de la edición de ash nagsburgs pues es es una banda de black metal que está haciendo pues un black metal muy muy agresivo muy por la vena de lo que solía ser darktrone pero con una temática más a lo a lo bursum no y con esto me refiero a que la que toma como temática principal a los cuentos de tolkien bueno esto me llamó mucho la atención lo voy a ver de una vez bueno es un folleto bueno y pues bueno estas son son como lo mismo que suelen enviar pero ya ya en otro formato bueno vamos a enero del asunto bueno una de las bandas se trata de mártir esta banda es de monterrey no abolió y está haciendo una especie de metal gótico ha funcionado con un con un tanto de tu metal muy parecido a lo que hacía para la islost o a tapón negativ está por ahí entre una mezcla de todos ellos este álbum es su primer larga duración se llama de las olas y pues bueno lo estuve escuchando bastante y la verdad es que me llamó mucho la atención es muy genial ver que bandas aquí en méxico estén haciendo este tipo de de música es muy atípico verlo y pues bueno a la carval la carátula me me enamoró no para quienes no lo sepan pues yo soy estudiante de bioingeniería y pues bueno todas estas cuestiones anatómicas y biológicas pues me llaman muchísimo la atención no esta portada se me hizo bastante hermosa y pues bueno les mencionaba que estos son paquetes de sedem y camiseta y pues bueno aquí viene la camiseta la verdad es que estos paquetes que hace concreto record se están muy excelentes puesto que aquí por un precio a un muy bajo costo la verdad te envían una camiseta la cual está hecha muy excelente las impresiones son muy buenas ahí está más o menos doble impresión y también la tela es de de muy buena calidad de la marca JASBEC muchas personas prefieren estas camisetas sobre otras marcas y pues bueno producto original de concreto records muy genial la verdad bueno la otra banda aquí está su cd ya les había dado la impresión con el con el póster pero pues bueno Ashnastburg es una banda que está haciendo un black metal muy muy genial muy agresivo muy oscuro y pues bueno a todos los que les guste esta temática de literatura sobre todo la del señor de los anillos y demás pues este es un black metal que no deben dejar pasar como pueden ver ahí la verdad es que esta edición está muy bien hecha y pues bueno puesto que es una ópera prima pues no hay mucho material en la red es muy nueva esta banda y este material es mucho más nuevo que ella misma así que ah pues no hay acceso a mucha música de ellos más que a la misma los mismos temas promocionales en el canal de concreto records así como algunas versiones en vivo de pues interpretadas por la banda de gente que ha grabado presentaciones en vivo y pues bueno con eso bastó para que yo me me fascinara me fascina el señor de los anillos me fascina el black metal y pues bueno termine amando a esta banda y pues bueno fue por lo mismo que pues me decidí a comprar esta y pues bueno con con tan hermosa edición pues que decir no ahí pueden ver al barro y con el emblema de la banda editadas bueno impresas en este color oro o bronce muy típico de pues el anillo el anillo único muy genial la verdad hace hace no mucho tiempo bueno esta playera es de otra marca pero la verdad es que se sienta bien muy bien ah pues bueno material de concreto ah hace mucho bueno hace no mucho les había comentado que ah mi camiseta de una banda favorita ah era la de forest of doom ah me parece que fue en el en el track del metalero o en otro video pero pues bueno ah me parece que hoy esta camiseta la reemplaza ah bueno la verdad es que esta o la de martir la verdad es que ambas están muy geniales como les como les mencionaba ah soy ah bueno un prospecto a bien ingeniero todavía no me graduo pero pero pues bueno no todas estas cuestiones anatómicas y demás me fascina las dos camisetas son muy hermosas las dos bandas son muy geniales ah hacen ah un excelente trabajo ah cada quien en su en su género ah ambas son muy recomendables ah ah gótico y doom melódico ah black metal muy agresivo y muy chingón la verdad ah y pues bueno ah si quieren conocer precios pues pueden ir a la página de concreto records pero la verdad es que ah este tipo de paquetes son muy recomendables puesto que ah por un precio mínimo ah te venden la camiseta el cd y el envío va gratis así que ah me parece que ah las ediciones las ah las camisetas de mártir ya se están acabando ah quedan muy pocas tallas las de las de ashnax course ah no estoy muy seguro pero pero pues bueno así de geniales pues se van a acabar rápido no así que corran a comprar esta este material ah bueno obviamente si les gusta no no es obligación ah pero pues bueno ah muy recomendable mártir ashnax course ah y pues bueno ah hasta aquí queda este video ah de cualquier forma escuchen estas dos bandas son muy geniales ah ah otra cosa que hay que mencionar es que ah ah ashnax course está conformado ah es es como una especie de super banda al menos a nivel nacional puesto que está conformado por integrantes de ah bueno ex integrantes de ah de ah de ah entre otras no ah fue grabado en los math studios y pues bueno no eso es otro ah sello de garantía no ah y pues bueno ahora sí un saludo a todos gracias por ver este video y bueno nos vemos a la próxima